Saludos, Amanda Saldivia por aquí y en la cámara mi compañero de la web de Altagracia, William Fornio. Nos vinimos aquí a esta área que está en recuperación. Se encuentra aquí Wilfran de Paz, quien ya junto con la alcaldía del municipio Monagas inició el proceso de recuperación de esta pista y con él vamos a conversar, porque este fin de semana habrá una exhibición de motocross en esta pista, pero nosotros queremos, Wilfran, hola, Wilfran está acompañado por Luis, quien es el presidente de la feria, y Wilfran, queremos un poco hacer historia, porque yo sé que para muchos de nosotros esto es un sitio especial, pero para ti, más. ¿Cuándo se realizó, cuándo se trazó esta pista? Cuéntanos un poco, porque a mí me pasaron un dato de que tú estabas aquí cuando tu papá comenzó a hacer el trazado, William. Bueno, sí, yo creo que la pista ya tiene más de 20 años en sí, en el circuito, y bueno, ya desde más de 20 años, como 25, yo creo que entre estos 25 años, hay como 7 años que no se hacían carreras aquí, no se hacían, o sea, no se tocaba la pista, porque estaba todo abandonado. Y bueno, la idea, la idea de, de encargarlo, que se ha logrado todavía, le falta algo de trabajo, y bueno, la idea es hacer este invitacional, y una exhibición con los pilotos que tengamos disponibles, ya que, bueno, los campeonatos nacionales están en un punto álgido ahorita, donde todos los pilotos que están corriendo los campeonatos, ya no quieren arriesgar, digámoslo así, su participación y los puntos que llevan en el campeonato, hemos hecho invitaciones, bueno, o sea, la verdad que están duros los pilotos para asistir a eventos que no sean válidos en el campeonato nacional. Sin embargo, bueno, hemos tenido contacto con los personales de la federación, han estado pendientes, inclusive en la mañana de hoy, de, bueno, de proponer una válida nacional para el año que viene, ya un evento que sea válida nacional, ya si hay la seguridad de que todos los pilotos del campeonato estén presentes, bueno, es la idea, y no se hace falta trabajo para terminar de rescatar las instalaciones y la pista como tal. Sí, que lleve el nombre de tu papá, cuando te dijeron vamos a iniciar el proceso de recuperación, queremos que estés allí involucrado y que lleve el nombre de William de Paz. ¿Cuándo se concreta ya que la pista se llame oficialmente así? Bueno, ahí la propuesta, no solo personal alcalde, de hacer un decreto que quede por decreto el nombre de Crosodromo William de Paz, y bueno, para mí, como piloto o ex piloto del campeonato nacional de motocross y de enduro, por supuesto, un orgullo que lleve ese nombre a la pista, ya que fue el que realizó en aquellas épocas con Romulo Laya el diseño del transado y toda la pista desde cero, pues, que esto era una montaña. ¿Y qué edad tenías tú cuando venías con tu papá a esta área? Alrededor de qué, de 13 años más o menos, pero yo, no sé, yo en esa época corría novato, con 13 años y bueno, ya teníamos esta pista y ya era sede de valias nacionales una vez que se hizo. Claro, ¿y qué características tiene ella? Porque siempre nos han dicho que esta pista de verdad es muy buena, o sea, que a los pilotos les gusta el diseño de la pista. Sí, bueno, primero por la, si ven el terreno, es una pista que se aprovechó lo natural de la pista, hay muchas pistas que, bueno, que las hacen en algún terreno en la particularidad, todo plano, todos los saltos son hechos artificiales. Aquí, si bien los saltos se trabajan, se trabajaron para hacerles el despegue y la caída, bueno, ven que se aprovechó esta, esta ladera ahí para trazar... La topografía del terreno. Para trazar varios de los saltos y que es una pista de motocross, motocross de verdad que motocross son, son pistas rápidas, son pistas grandes como esta y por eso es la, la preferencia de muchos de los pilotos en aquellas épocas que se hacían valias, de que, de que fue Santa Grasa una de las pistas del campeonato, pues hay pocas pistas así, es de verdad difícil conseguir un terreno, o sea, conseguir un terreno cerca del sitio, una valia exige que lo, que la pista no te quede a más de 10 kilómetros, algo así de un centro clínico más cercano, por supuesto, hay muchísimos terrenos como este, pero claro, tiene que reunir ciertas otras condiciones para que sea, para que pueda haber valia nacional y para que sea valia, pues. El reto de los pilotos de Altagracia con respecto a asumir la responsabilidad de mantener este lugar, de que no pase lo que ocurrió hace 8, 7 años. Sí, bueno, yo soy un piloto, digamos, inactivo en los campeonatos, pues ya yo no estoy participando activamente, más sin embargo, bueno, ver esto hoy en día motiva a uno a que de alguna manera, bueno, reinicies otra vez, así sea de, a modo más de hobby ya, más tranquilo. Gracias. 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 Gracias.